Ahora sí es posible vivir esta experiencia única en nuestras clases donde nos dedicamos a encenar. Esta es la gente común y corriente que nunca se imaginó tener la suerte de que existiera un lugar como este donde un simple motero pudiese acceder a lograr algo si las clases son divertidas, emocionantes y muy seguras. Poder lograr girar tocando la rodilla en solo una clase donde vas a tener toda la información y todas las correcciones para currar con mayor seguridad y con la técnica correcta. Te enseñamos con nuestras motos y estamos con cada alumno para que todos puedan lograrlo. Te esperamos a pasar un gran momento y a disfrutar de esta hermosa pasión. Gracias. 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 Gracias.